Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora es un videito, no de los que hacemos siempre, pero queríamos compartir con ustedes algo que nos acaban de traer. Sí, bueno, le acaban de traer a King, porque allá por mi casa no han llegado. Hoy es un domingo, venimos aquí a Soyapango y me encuentro con la sorpresa de que está esta caja. Sí. Se preguntarán qué es, porque... Vamos a hacer un unboxing. Sí, hoy es un unboxing, la verdad que... Los pedidos de Shane. No, este es un programa, bueno, yo me acabo de dar cuenta, estaba viendo en videos también que han sacado bastantes creadores de contenido de esta caja también. Y ahora pues nos vino a nosotros. Y aquí dice que es un programa de alimentación, ¿verdad? Que nos han dado, supuestamente va a ser mes a mes. Esa no es una noticia verídica, vamos a esperar. Es solamente un rumor de pasillo, ¿verdad? Que mes a mes se va a dar. Pero, ahí viene. Pero está bien, porque imagínate que vengan frijoles a rojo. O sea, la verdad es que aquí en El Salvador los frijoles ahorita, los más baratos que vas a encontrar son a 1.50 la libra de frijoles, pues, o sea, no nuevo. Porque hay gente que dice que los frijoles nuevos son más caros, ¿verdad? Pero imagínate, ya que te den tus 3, 4 libras de frijoles, ya te ayuda bastante. No sabemos qué es lo que trae. No, yo solo estoy haciendo que pesa. Es que pesa. Y pesa bastante. Bastante. Sí, ¿y cómo fue? ¿Quién? Antes de abrirla, contanos cómo fue que se la tiene. Es que lo que pasa es que yo estaba listándome porque ahorita vamos rumbo a trabajar ya, a estas horas de la tarde. Vamos a trabajar, entonces yo me empecé a listar porque la dinita me dijo que ya venía. Y entonces yo salí, ¿verdad? Porque aquí afuera había un espejo y de repente yo vi que estaban diciendo ¿Hay alguien ahí en esa casa? Dijeron. Y yo fui a ver y yo vi que era un militar y yo dije, vayan a revisar las casas, que está bien, ¿vea? Está bien, pero no. La sorpresa era que andaban dando estas cajas que dice programa presidencial de apoyo alimentario. Estoy haciendo con la historia, ¿verdad? Con el story time. La cosa es que ya vi que no, que eran estas cajas, ¿verdad? Porque mi puerta tiene una ranura y yo ahí miro las cosas. Entonces fui a ver y vi que estaban las cajas. Entonces le dije a mi mami y mami, andan dando comida. Le dije yo, vayas a caer el DUI. Y cabal, al ratito, piden el documento de identidad y un número de teléfono, ¿verdad? Sí. Tipo como, si usted no vivió aquí en El Salvador en la época de la pandemia, pero en la pandemia lo mismo. Cuando daban los sacos, el número de DUI y el número de teléfono. Ah, pues lo mismo hoy. Este, y ya, pues tocaron bien fuerte. Y lo bueno es que mi mamá no se asustó porque ya sabía que andaban dando. Así que sin tanto más, vamos a abrirla, ¿verdad? Vamos, aquí ya tenemos el cúter para ver qué trae esto. Pero sí pesa usted. La curiosidad mató al gato, dice. Pero que nos mate bien, va. Cha, 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 cha. Ya vi medio. Ya vimos medio. Vaya. Vaya. Trae bastantes cosas usted. Vaya, para empezar, con este un goxing, trae papel higiénico. El de seis rollos. Cuatro rollos. Cuatro rollos. ¿Cuánto vale eso en la tienda? No sabemos. ¿Son a cora cada uno? Un dólar. No más va. ¿Por qué es escot? Ah, escot, sí. Ah, pues vale como dos y algo. Vaya, miren. Luego viene lo que más le gusta a mi madre. Ojuelas de maíz. La kello, ¿qué le dice? La kello. El cereal. Está bien. ¿Qué más trae, Dinita? Trae, ah, esto sí me encanta a mí, avena. Avena cuáquer. Sí, súper rico. Y es cuáquer. Me recuerda a mi mamá. Y es cuáquer, ajá, no es cualquiera, avena. Aparte de eso, trae dos botellitas de aceite, el dorado. Ya no vamos a comprar aceite. No, y son bastantes, o sea, son grandecitas, mirá, son de las, de 500 ml. Está bien. ¿Qué más? Trae frijoles, la chula. Este vale 1, 1,20. En el sur. Sí. Otro haciendo la cuenta. Miren, trae chumín. Oh, qué rico. Chaumín trae. Para hacer chaumín. Trae algo que a mí me gusta, que es para echarle a la leche, chocopanda. Ah, está rico, chocopanda. Tenía años de no ver chocopanda. ¿Sabes qué? Tenía años de no ver chocopanda. ¿Sabes qué yo me comía esto con crema? De cuarta. ¿Cremas qué crema de crema? Sí, con crema. Trae dos espaguetis, pero no solo le traen los espaguetis, sino que también le traen las salsitas para que lo haga. Son la chula también. Sí, mira, no trae cualquier café. Trae Cox Café. Y del 50 a más 10, o sea que son 60. Ya tenés para un mes de café. Sí. También nos traen dos latas de atún. Qué rico. Son con vegetales. Trae maicena para hacer atolito. Lo que dijo mi madre que ojalá viniera. Leche. Leche. Dos bolsas de 350 cada una. Esas valen 6 dólares en el súper, las dos bolsitas. Las dos bolsitas. No, casi 7 valen. Luego, ¿qué más trae, Dinita? Trae, ah, mira, para que echemos tortillas y traes. Las pupusas. Cuando usted venga de visita, le vamos a hacer pupusas con esa marina. Mira, son 10 libras. ¿Va? No, 5 libras. Y aparte. ¿Ah? 820 es. Son como 5 libras entre las dos. Son 3 libras menos. Aparte, nos trae sopitas con fideos. Ah, sí va. Pues son 2 libras. Sopita con fideos. Trae lo que le gusta en latín, galletas. Ah, me encantan las galletas. Un poquete de galletas. Bueno, pero vamos a ir viendo dónde ponemos. Sí, voy a ir haciendo galletas. Aparte de eso, sal fina. Y fina. Para hacer gelatín. Arroz. Trae un montón. 4 libras. No, 6 libras. Arroz. Pero arroz San Pedro. Arroz San Pedro y homo. A gente que le gusta de estas. Y frijoles para hacer para el piso. 5 libras de frijoles. 4 libras de frijoles. Súper bien. La verdad que... Viene completa la cajita. Para un mes de... O sea, te ayuda bastante ya. Por lo menos aquí te ahorras unos 50 dólares en el piso. Sí, no es que un poquito más. No, poniéndole la galletita. Porque aquí todo está caro. La maicena. Que son ya cosas que uno compra... Extra, de gusto. Extra, que no es de la canasta básica, ¿vea? No, pero... Porque ya el chocopanda, ya digamos que es un lujito que uno se da. Sí, así que mira, bien completa viene la caja. Así que si a usted le llega, si es de El Salvador, cuéntenos. O si algún familiar de ustedes le contó que les está llegando esta cajita. Pues cuéntenos, ¿verdad? En los comentarios. Porque la verdad... ¿Qué más? Ahí tenemos. Ah, lo saltas de tú. Y entonces miren, yo siento que está bien. Este video es sin ningún tinte político, la verdad. Simplemente vimos que es un programa de apoyo que se está dando. Y la verdad es que se agradece porque la vida está cara, niño. Carísimo. Carísimo. Y así... Hoy con 100 dólares no compras, pero ni lo vas a... Así de que si les está llegando, qué bueno, nos alegra y ojalá que a los que no les ha llegado, les llegue pronto. Y si es Mejames, pues Mejames, pues Mejames está chivo también. Ay, qué bueno que Mejames nos den. Dicen que antes, yo no sé, yo no existía en esa época, pero había como un instituto para darles como leche y ciertas cosas a las personas. No a todos, ¿verdad? Solo a los que se inscribían. Bueno, entonces es un programa, si lo hacen mes a mes, qué bueno, igual con un mes que... Y si no, muchas gracias, si te ayudan un mes, nadie te da 50 dólares. Si ustedes ven, solamente trae el logo de El Salvador, ¿verdad? Y... El programa. El programa. Recuerden seguirnos en redes sociales, aparecemos como la de una channel en Instagram, Facebook y TikTok. Y pues, este fue un video random, pero nos vamos a ver en otro video.